Ayer hice un programa con el embajador de Nicaragua, Juan Ramón Gámez. Mire, le mandé una foto para que usted vea la inmensidad en la Plaza de la Revolución, allá en Managua. Y, oíme, en los últimos 10 años, Nicaragua ha inaugurado 17 hospitales públicos. 17 hospitales públicos. ¿17 hospitales públicos? Públicos en Managua. En Nicaragua, Nicaragua. En Nicaragua. Ajá, ¿y aquí? La gente fronteriza. Pregúntele a la gente de Danlí, del paraíso, ¿hacia dónde van? La de Cholú también, la que está cerca. La que van de Xoluteca, ¿dónde van? ¿A dónde van? Los de Lempira, ¿dónde van? Los de Intibucá, ¿hacia dónde van? Si no es El Salvador, es a Nicaragua a recibir atención médica, a los hospitales, porque a las escuelas y hospitales. Mire qué, mire esa toma, Tigre. Uf, este es allá en la Plaza de la Revolución, allá en la ciudad de Managua. Hemos estado ahí y eso es gigantesco. Bueno, felicitaciones a la revolución. ¿Tiene el respaldo del pueblo? No se puede negar. Yo en algún momento cuestioné la forma de... ¿Fue electo con el 70%? Correcto. Ahí sí hay legitimidad, compa. Yo dije, los mecanismos no, 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 a mí particularmente no los consideré tan transparentes, pero si tiene el respaldo popular ya es otra cosa. Aquí a lo que le duele es al imperio, a los antichavistas, a los antisandivistas, pero es cuestión que de otros países no es el nuestro. Claro, allá cada quien, no se puede negar que también en Nicaragua hubo revueltas provocadas y financiadas. No, eso fue la silla, compa. Y financiadas, lógicamente. Todas las ONG que andaban en la calle fueron entrenadas con dinero que venía de USAID, dicen. Según lo que me contaron a mí, de verdad, pero hoy felicidades a los andinistas que hoy están cumpliendo 40 años de su revolución, verdad, que está más viva que nunca, está más viva que nunca. ¿La revolución ha ido? ¿Este es el link? Ahí está. Ahí está, mire, compita. ¿Qué le parece? Da frío va. Ahí está. La Chayo. Ahí está la Rosario. Y Ortega. Y Ortega, el comandante Ortega. Ahí está, papá. Vale más que no tiene apoyo, según aquellos que te conté. Ahí es donde escuché un mensaje una vez de Juan Orlando Hernández, ¿se acuerdan? Felicitamos a las oestes, a esa juventud nacionalista revolucionaria, decía Juan Orlando Hernández. ¡Qué descaro! ¡Qué está, papá! Por Dios sabe. ¿Verdad qué belleza? Con esto es con lo que no ha podido el imperio yanqui. Por eso lo borbandea con una propaganda absurda. Muchos que no leen, que no tienen acceso a información libre. Exactamente. Porque hay información que es maniatada, que es la que te venden las cadenas internacionales, pero la información libre te cuenta la verdad, pues. La verdad de lo que es de los hechos. Y esto es lo que ha tratado de combatir el imperio yanqui. Un país que tiene autodeterminación, así de simple, que sí tiene pobreza, tiene problemas, pero van avanzando, compa. Y si comparamos, Nicaragua está mejor que nosotros en todos los aspectos, sino pregúntense, ¿para dónde fueron las maquilas y por qué? Si es un país comunista y los comunistas se comen los niños, explíquenme, maquileros de Honduras, ¿por qué las maquilas se fueron para Nicaragua? ¿Por qué los empresarios hondureños invierten en Nicaragua, pero no invierten en Honduras? Entonces, pregúntense ustedes, o sea, en el mundo entero, en la humanidad y el ser humano, lo que necesita es bienestar. Y si el capitalismo le diera bienestar, entonces sería lo mejor. Y si el socialismo le da lo mejor, pues al final de cuentas lo que el ser humano quiere es vivir bien. Punto. Es correcto. Que las ideologías, con el paso de los tiempos, pudiera alejarse y convertirse en bienestar social, no importa de dónde venga, con tal la gente tenga salud, educación, seguridad, tranquilidad, lo demás es cuenta de ellos. Da frío a la plaza. Ser feliz depende de usted, pero es una exigencia tener las condiciones para lograrlo. Así es. Así de sencillo. Venga para acá, compañeros. Enhorabuena, Nicaragua. Felicidades. Nicaragua, Nicaragüita.